Bueno, vamos a hacer un ejercicio típico de selectividad de los que más me gustan donde nos dan una función con varios parámetros y nos dan varias condiciones en este caso la función es ax³ más bx² más cx más d y se sabe, esas son las condiciones, que tiene un máximo relativo en x igual a 1 es decir, máximo en x igual a 1 un punto de inflexión en 0, 0 punto de inflexión en 0, 0 y además que la integral de 0 a 1 de f de x, diferencial de x es 5 cuartos hay que calcular a, b, c y d para que cumpla todo esto primero de todo, voy a hacer la derivada porque dice que tiene un máximo y la primera derivada tiene que ser 0 cuando x vale 1 es decir, si hago la primera derivada me queda f' de x igual a 3ax² más 2bx más c y nos dicen que f' de 1 es 0 porque tiene un máximo en ese punto f' de 1 sería 3a más 2b más c, la derivada vale 0, tiene que ser 0 tiene un punto de inflexión en el punto 0, 0, quiere decir que pasa por 0, 0 eso es una condición de la que alguna gente no se da cuenta entonces, si cuando x es 0 y vale 0, si sustituyo en x toda la si me queda d igual a 0 así que ya he sacado que d vale 0 bien, 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 bien luego si tiene un punto de inflexión la segunda derivada tiene que ser 0 así que la segunda derivada que es 6ax más 2b en x vale 0 también tiene que ser 0 es decir, que 2b tiene que ser 0 por tanto tengo que b también vale 0 y si b vale 0 y la sustituyo aquí esta ecuación me queda mucho más simple 3a más c igual a 0 y ahora viene lo bonito que la integral de 0 a 1 vale 5 cuartos bueno, como sé que b vale 0 y d vale 0 son dos cosas que no tengo que integrar así que la integral sería ax cuarto partido 4 más c x cuadrado partido 2 entre 0 y 1 tiene que ser 5 cuartos y de ahí me va a salir la otra ecuación sustituyo 0 me da 0 y sustituyo 1 me queda que a por un cuarto que es a partido 4 más c por un medio que es c partido 2 tiene que ser igual a 5 cuartos haciendo un mínimo común múltiplo que es 4 me queda a más 2c igual a 5 y ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que resuelvo simplemente despejando la a de aquí me queda que a es 5 menos 2c y por tanto 3 por 5 menos 2c más c tiene que ser 0 esto resulta que 15 menos 6c más c tiene que ser 0 menos 5c igual a menos 15 c tiene que valer 3 y a es 5 menos 2 por c menos 1 y ya despejado las cuatro incógnitas es importante saber que se cumple si es un máximo la primera derivada es 0 el punto de inflexión es que la segunda derivada es 0 pero también te dice que pasa por el punto 0,0 y además lo de la integral que parece muy complicada porque tiene cuatro términos pero sabiendo que dos términos son 0 se simplifica mucho la operación que se cumple que se cumple que se cumple es por el punto de inflexión la aeronave la aeronave es que se cumple